Y hoy a la distancia, ¿crees que hubo una relación entre el gobierno de Cambiemos con esta causa, con estos negros? No me queda ninguna duda, no me queda ninguna duda que sí, no me queda ninguna duda. Mientras más pasa el tiempo y más te van sabiendo cosas que estaban ocultas, ahora no me queda ninguna duda que sí. No solo lo hicieron conmigo, lo hicieron con un montón de personas. Hubo un entramado político, parece, que lo mío no es político, pero lo mío fue por el privado, pero como me agarraron en el montón. Si una persona comete un delito y la justicia decide intervenir mis teléfonos, mi persona, perfecto. Hay un fallo en la justicia, secreto o no secreto, donde deciden intervenir mis conversaciones, no hay problema. No es ilegal eso, lo ilegal es que completamente ignoraron la justicia y fueron paralelamente. Nos han aceptado el juzgado de Dolores para ser querellantes y poder recibir todas las comunicaciones de este caso. También presentamos una demanda ante la justicia, en contra del gobierno argentino, por el espionaje ilegal y todos los daños y perjuicios que se cometieron en contra de mi persona.